Cuerpo Bomberos del Parque, buenas noches. ¡Buenas noches! Bueno, muy temprano comenzamos una reunión con la gobernadora de la región de Coquimbo, la señora PIS, donde se compromete rápidamente a dar el soporte económico para dos grandes proyectos de la región. El primero, la primera compañía del Cuerpo Bomberos de La Higuera, un proyecto bastante avanzado con un buen trabajo del CERPlan Municipal. Un compromiso a su alcalde, saludos cordiales para él. Además de eso, después continuamos con también un segundo proyecto que financió, o que se compromete a financiar la señora gobernadora, que es de la comuna de Salamanca al sector de Chillipín. Muy contentos. Después nos reunimos con el alcalde de la comuna de Montepatria y se comprometió al entregar un financiamiento de UNFRIL, o un Fondo Regional de Inversión Local. Son 140 millones para que la subintendenta del Cuerpo Bomberos del PALQUI pueda mejorar y ampliar la sala máquina de una de sus compañías. Muy contentos porque hemos tenido una muy buena recepción por parte de las autoridades, hemos tenido una mejor recepción por parte de los bomberos. Estamos contentos de no solamente estar presente con el presidente, sino también del gerente general de bomberos de Chile y del apoyo legal a través de también don Fernando Razo. Desde este municipio, bomberos siempre tendrán en este alcalde un aliado y una persona que va a colaborar para ir mejorando en infraestructura e ir apoyando a la institución. Para nosotros, tener a nuestro presidente nacional recién asumido en nuestra región, y obviamente en nuestra provincia y en nuestro cuerpo bombero, la verdad es que las noticias que hoy nos da el alcalde son alentadoras para poder seguir creciendo como cuerpo de bomberos con todas nuestras compañías y poder prestar un mejor servicio a la comunidad. Muy contentos de poder estar en el terreno, de las soluciones in situ y de dar soluciones rápidas y efectivas a nuestros bomberos de Chile. Gracias.